Quien está del otro lado es nada más y nada más que Sergio Merlini, el mago. Por aquellas épocas, el mago Merlini que también tuvo su lugar en aquel Independiente del 84. Renato me mandó una foto del hombre levantando la Copa Intercontinental allá en Japón. Así que lo vamos a saludar. Sergio, un gustazo. ¿Cómo te va? Rubén Santos, Eba González, aquí en Muy Independiente. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a toda la audiencia. Un abrazo grande para ustedes. Y bueno, acá estamos. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me decías que estás en Córdoba, Sergio. ¿Qué andas haciendo? Estoy acá, bueno, yo soy de Belville, provincia de Córdoba. Y bueno, aproveché, estoy haciendo cuarentena acá y estoy con la vieja acá, así en familia. Así que pasándola tranquilo. Bueno, Sergio, yo no sé si decía esto que planteaba con respecto a que los chicos vayan ingresando a los planteles, ¿no? Y un poco me acordaba de vos, me acordaba más adelante de Pedrito Masachés y un poquito antes que vos, un chico que le decían el Bachi Ríos, unos rubiesitos de pelito largo. Pero todos ustedes tenían nada más y nada menos que albocha de la... casi nada. Un pibe que parecía que en cualquier momento salía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo más de todo, que tuve varios años en la institución, bueno, obviamente teníamos ahí al monstruo adelante. Pero bueno, yo en lo particular, la verdad que gracias a Dios pude estar, sobre todo en esas épocas y en ese famoso equipo de 83, 84, en el cual logramos todo. La verdad que soy un agradecido a la vida de poder haber estado ahí y, bueno, y haber puesto el granito de arena que hay que poner, ¿no? Algunos, por supuesto, más, otros un poquito menos. Pero en ese entonces era bravo porque era un equipo muy, muy competitivo. Ya se sabía, obviamente, los que prácticamente entraban siempre, pero la gran importancia que tenía ese equipo era que cuando salía uno, el que entraba siempre rendía, siempre rendía. A mí me tocó varias veces, bueno, no tanto porque el Bocha no faltaba tanto, pero a mí me tocó varias veces jugar de nueve, por ahí jugar de siete. Y bueno, y creo yo que, bueno, creo que las estadísticas y la historia indican que, bueno, que pudimos rendir, ¿no? ¿Y qué recuerdas, Sergio, de aquella época? ¿De ese equipo? ¿Qué cosa, cuando dejaste de jugar al fútbol, decirme, quedé con esto, esta enseñanza, esto de tal jugador, esto del pato? O sea, después por el pato, por ahí te iba a preguntar, aparte, ¿qué era el pato pastoriza? Digo, ¿qué recordás de aquello? Y lo que se recuerda de que yo creo que se logró el equilibrio justo, creo yo, y que creo que la historia lo indica también, por sobre todos aquellos equipos que hayan salido campeón. Bueno, recién los escuchaba a ustedes antes, de que los chicos, los chicos para mí siempre tienen que entrar, pero ya con una base, una base conformada, una base rica a nivel, ya sea de personalidad, de cierto carácter, ya de cierta trayectoria. Yo me acuerdo que en esa época eran 6 o 7 que esos estaban siempre bien y siempre a un nivel superlativo. Entonces ahí creo yo que es donde tenés que ir mechándolos, haciendo entrar a los jóvenes, porque es una manera de potenciarte. Vos cuando ves, yo me acuerdo cuando yo arranqué, y bueno, claro, yo veía a Goyen en el arco, veía a la dupla central Trocero-Villaverde, Klausen, después en el medio Maranga, el Bocha, bueno, entonces, Macana. Y aparte ellos tenían un nivel, tenían un nivel prácticamente de selección, porque creo que todos los que te nombré estuvieron en la selección. Y bueno, entonces eso hacía a nosotros que, al menos yo, que cuando entraba decía, no, yo tengo que estar a la altura porque si no, quedás afuera. Y había muchas competencias, muchos, muchos, muchos jóvenes de la clase nuestra, y estaban, qué sé yo, te puedo nombrar, infinidades de jugadores. Mirá, te voy a contar algo, cuando hacíamos la práctica de fútbol, sobre todo cuando eran los días jueves, era algo, yo me acuerdo que se arrimaba muchísima gente, mucha gente iba de la práctica. Pero eso era, una práctica de fútbol era de un lado y del otro, se conformaban dos equipos impresionantes, con un fútbol, pero riquísimo. Y bueno, eso hizo que, gracias a Dios, con mucho carácter, porque nosotros también éramos chicos, pero ya desde el arranque, arrancamos con un carácter que nos hacíamos respetar también. Y bueno, y se fue formando, con lo que nos imponía el pato, monstruo, de que sabíamos que estábamos independientes, en una institución grandísima, que ya venían de muchas copas, de muchos logros, y que había que seguir independientes. Y yo siempre te exigía eso, estar siempre arriba. Y siempre nos decía, ustedes muchachos no se imaginan, si tenemos la suerte de salir campeón y hablar de Copa Libertadores, van a quedar en la historia. Y esas cosas, ¿cómo no las íbamos a tomar? Más del pato, que yo el pato ya lo había logrado como jugador. Y bueno, teníamos mucho hambre. Yo me acuerdo que yo ni siquiera pensábamos en esa época, ni siquiera pensábamos en el dinero. Yo me acuerdo que cuando por primera vez entré a ese estadio, yo dije, qué lindo sería salir campeón alguna vez. Y bueno, gracias a Dios pensábamos esas cosas en esos tiempos, ¿no? Muchos de los que han visto mucho fútbol y, lógicamente, la historia más rica e independiente, dicen que aquel equipo del 83-84 es el mejor equipo de independiente, lógicamente, de la historia. ¿Vos coincidís con esto? ¿Que el mejor equipo de lo que has visto y, lógicamente, lo que has jugado fue el 83-84? Y mira, sí, lo tengo, no porque yo haya estado en ese plantel, pero sí, sí, lo tengo ahí arriba. Obviamente, sin desmerecer, porque han pasado equipos espectaculares también después. Así que, no, no, lo que sí yo, como yo lo viví y el fútbol se practicaba y en esa época que las canchas eran un desastre y nosotros siempre era tener la pelota bajo el piso y no patear la pelota para cualquier lado. Todo eso, bueno, hacía que, bueno, por sobre todo cosas de mitad de cancha para arriba, tenía un pie bárbaro independiente en ese momento. Y era el fútbol que el pato quería y, bueno, y el que exigía la gente. Así que, no, también, obviamente, después hubo grandes equipos, ni hablar. Sergio, recién dijiste, cuando hacías la referencia a la respuesta anterior, monstruo, refiriéndote al pato. ¿Qué era el pato, Pastor Iza? Mira, el pato, yo creo que, creo yo que son los técnicos cuando logran muchas cosas. Para mí, el pato, vos sabés que estaba, el pato no tenía más contento a los de afuera que los de adentro. Dicen que el técnico que logra eso es un, el verdadero gran técnico, el que logra eso. Vos sabés que eso, yo te lo, lo digo en todos lados cuando me preguntan, ¿qué tenía el pato? Y tenía eso, que creo yo que, que los que logran, los técnicos que logran eso, imagínate, el plantel se entrega, se entrega a muerte. Y se hacía sentir, Sergio, que todos eran útiles y necesarios, ¿no? Un poco eso. Porque, porque exactamente, te hacía, te hacía sentir bárbaro y te hacía, el hacerte sentir así, vos siempre estás preparado, siempre estás preparado. Y siempre vas, estás preparado para dar el máximo. Y, y, y después ni hablar su dialecto, cómo te trataba, qué sé yo, a mí me trataba de una manera, cabrón, quédate tranquilo que ahora vas a entrar, que qué sé yo, todas esas cosas. Y el tipo siempre te tenía latente, te tenía ahí. Y, y bueno, ni hablar con él, con la personalidad que él tenía, lo caudillo que era. Era, era muy difícil pasarlo, cuando vos le querías mentir en algo, era muy difícil, un tipo de muchas calles, en medio como que se las sabía todo, ya te miraba a los ojos y, y ya sabía si le estabas mintiendo o le estabas diciendo la verdad. Y, y después, y después también, obviamente, se trabajaba físicamente, ahí lo que era el día martes y el día miércoles, mamita, había que estar, sí, estaba muy bien afilado. Porque para, para lograr, eh, también, eh, esas cosas y los campeonatos, no lo ganás solamente con la técnica, sino que tenés que estar muy bien preparado físicamente también. Claro. Y, y digo, también hablando un poco de historia, de esto que te decía Sebastián, con respecto al equipo del 84, si algo también marcó este equipo, y cada tanto lo recordamos, fue aquella final histórica con Gremio en Porto Alegre, ¿no? Donde, eh, donde, eh, los brasileros, eh, despidieron de pie al equipo, aplaudiendo, eh, donde el gráfico tituló el partido perfecto, por cómo había juega independiente esa noche, digo, cositas que fueron quedando, de, 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 de aquello que te tocó vivir a vos con, con ese plantel. No, mira, yo estaba, yo estaba ahí, y la verdad que, eh, eh, me imagino los espectadores, porque nosotros estábamos enloquecidos con el partido que, que estaba siendo independiente, independiente, eso fue, la verdad que fue un espectáculo, fue una, una, una cátedra, una cátedra, y con una cancha mala, eh, porque los terrenos de Brasil eran de terror en esas épocas, eh, que, que vos sabés muy bien que yo siempre digo, nosotros cuando teníamos una canchita más o menos, con el pie que había, olvídate, se veía un fútbol sensacional. Y, y vos, particularmente, ¿hay algún partido que te acuerdes, eh, algo que digas, me llevé este, de, de, de todos los que me tocó jugar, eh, alguno que hayas entrado, o hayas sido titular, y haber jugado un partido bárbaro, te, 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 te quedó alguno en la memoria? Sí, claro. El que tengo en la memoria, eh, ustedes lo van a recordar, Copa Libertadores del 87, que eliminamos a River, en cancha nuestra, perdíamos, eh, uno a cero con el gol del, del Búfalo Funes. Ah, claro. Sí, sí. Y empato, empato yo, y el segundo lo hace Maranga. Y después pasamos a jugar, eh, semifinal con Peñarol, que también tengo esa espina, está bien, nosotros, por ser tan, tan ofensivos, nos fuimos, nos fuimos, nos crearon, creo que tres o cuatro contra, y nos hicieron tres o cuatro goles. Sí, perdimos, perdimos, perdimos cuatro a dos, que también hicimos un partido que, que yo creo que merecíamos más del arranque, hubo un penal, pero clarísimo, 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 que le pegan la mano a un defensor, no lo cobró, sin llegar ellos todavía, después Percu pierde un mano a mano también, eh, que ustedes recordarán, que después lo contrata, independiente, el arquero era el uruguayo Pereira. Claro, claro, claro. Ese Peñarol que después termina siendo campeón, le gana a Colo Colo en la final. Claro, claro, le, le, le gana a la América de Cali. Ah, a la América, tenés razón. A la América de Cali. Que la revancha, me confundí porque creo que el tercer, hubo tercer partido y se jugó en Chile. Bueno, eh, nosotros estábamos para campeón, con ese equipo estábamos, pero estábamos bárbaros, yo también tengo ahí que, que pinche una pelota, y barro, lo dejo, me sale el arguero y lo dejo ahí, pero se iba clavando al segundo palo y se me fue afuera, al lado del palo, sin llegar ellos todavía. Nosotros habíamos creado tres o cuatro situaciones de gol, más la, ese es el penal que si hoy, si hubiese habido bar, olvídate, eso era, era penal de acá la China. Y, pero bueno, como, como veníamos nosotros y haber descalificado a ese River, terrible, porque ese River que descalificamos, tenían un equipazo, pero... Ese es el campeón de la libertad anterior, ¿no? Claro, claro, con todos esos motros, eh, mirá, si no, si la memoria no me falla, creo que Pedrito Troglio y el Pájaro Canigia estaban en el banco. Claro, sí, sí. Así que, pero tenían, y bueno, nosotros todavía estábamos con Polenta, estábamos, estábamos bien, pero bueno, eso fue lo que a mí me quedó que esa copita para mí, porque estábamos, porque esa fue, cuando jugamos contra Peñarol, todo el mundo, y sabíamos que era mera una, una final anticipada, porque a la América, en la América era más, más débil, que, que pasaba esa ron, esa semifinal, era el campeón. Bueno, de hecho Peñarol lo, lo, lo consiguió así, lo logró, pero, pero hay muchos partidos, muchos partidos que, que al menos yo en los particulares hice con Independiente y, y bueno, fueron, fueron hermosos, fueron memorables. Yo, por ser un jugador, que de repente, que me costaba mucho por el tema del Bocha, y bueno, yo hice goles en partidos oficiales, hice goles en Copa, y yo creo que debo estar en los 29, 30 goles en Independiente. Qué barro, bueno. Bueno, Sergio, ¿y qué anda la vida, más allá de esto de la cuarentena? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo sigue tu vida? Bueno, mira, yo hasta, hasta el año, hasta abril del año pasado, gracias a Dios, el club me había dado un lugarcito, tuve 12 años trabajando en el club, tuve en divisiones inferiores y todo eso. Y bueno, después por otras cuestiones, ya, ya me vine para Junín, yo estoy viviendo en Junín, provincia de Buenos Aires, y bueno, estoy abocado a, a otra cosa, así que, pero bueno, no dejo de agradecer que, que, que me cobijó el club por 12 años, y, y bueno, también pasé, después de viejito, momentos hermosos, porque también teníamos, teníamos un equipo ahí, que íbamos para todos lados, que las peñas te, te piden, viste, con el bocha y con un montón más, así que, feliz, feliz, feliz. Y yo soy, eh, eh, un agradecido a haber pasado por esa, por esa institución, que más de uno me dice, sí, pero, eh, no, los domingos, sí, claro, hubo un año que yo estuve a préstamo y que fui a gimnasia de Arimala Plata. Bueno, fue en el año 86 Ahí fue cuando leyó Hablando con el Pato, le digo Pato, me voy porque Quiero arrancar del minuto uno Y bueno, gracias a Dios Era también algo personal mío Que gracias a Dios me fui a gimnasia Y tuve un año Un año espectacular también Y bueno, después volví de vuelta a Independiente Y gracias a Dios de vuelta Salimos campeón Con el Indio Solar y también Con un equipo bárbaro también Así que feliz Recién decías, Sergio, que estás en Junín Y alejado del fútbol ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida? ¿En qué te encuentras? Yo estoy con mi hijo, viste Mi hijo vende, bueno, repuesto Para auto, viste Estoy acompañándolo a él Y después También me agarró un poco Con esto del fútbol Yo también estuve en Chile, estuve en Colombia Y bueno, siempre Siempre la familia desparramada Y entonces voy a decir Bueno, llevo un momento Que decí, bueno, listo Quiero estar más cerca De los hijos Y de compartir De compartir más cosas Porque en el fútbol Se pierden un montón de cosas Viste Que no lo podés Pero bueno, también el fútbol te da De otras cosas que son muy lindas Y te pregunto Ya que estabas hablando recién De un poco de la actualidad Y hablábamos de los chicos ¿Cómo estás viendo este momento De Independiente en general? Puccineri Muchos jugadores jóvenes En el plantel Y mira Creo que te lo dije Al principio Independiente exige Independiente tiene que Campeonar Prácticamente en todos los títulos Que participe Ojalá Dios quiera Ojalá Pueda Que no es fácil Lograr el equipo Para estar Ahí arriba No es cosa sencilla Por eso Yo En mi visión Porque le pasó A Ferro del 82 Le pasó A Estudiantes de la Plata Nos pasó A nosotros Hay que conseguir Esos 6, 7 bases Que tienen un nivel Superlativo Y después Sí Sumar a los mejores Jóvenes Porque si no Se hace muy Muy difícil Poder lograr Campeonatos Ni hablar Una Copa Libertadores Ojalá Dios quiera Eso se va dando Con el tiempo Se va dando Con el Con los Cuando se dan Se encuentran Esos jugadores Pero no Recién cuando decías Esto de Buscar la base De los 6, 7 jugadores 8 jugadores Y el resto Con los chicos Lo último En lo que pensé Estaba haciendo memoria De los últimos Independiente Fue el de Holland Y de ahí en adelante Lamentablemente Planteles Con muchos jugadores Que llegaron En mercado de pases Para la mayoría De nosotros Muy discutible Y se terminó Desarmando esa base Que se había logrado Bueno A mi también Me hubiese encantado Que ese equipo Que ese equipo Acuérdense Acuérdense también Que en las épocas Nuestras También se daba Un poco eso Porque vos Te quedabas En el club 4, 5 años Te quedabas Pero ahora Es una cosa increíble Por lo económico Ahora Sale un pibe Y se está rompiendo Entonces Todo ese esquema Se va rompiendo ¿Viste? Y si no Y suplantar A un jugador Cuando ya lleva Que ya se adaptó Que ya tiene su confianza Que ya está convencido De lo que quiere el técnico Y todo eso No se construye Del día a la noche Eso lleva Un cierto trabajo Y claro Cuesta Cuesta Cuando desarmar un equipo Después Volver a armar Se hace difícil Bueno Sergio La verdad que Ha sido un placer Tener estos minutos Con vos Recordando Esos buenos momentos Que te tocaron Vivir en Independiente Seguramente la gente Más grande Que está del otro lado Te debe recordar Con mucho cariño A vos Y a todos los que Nos dieron esa alegría Por aquella década Hermosa del 80 Para el fútbol De Independiente Te agradecemos mucho Que bueno Pases bien Lo que queda de cuarentena Ojalá que sea poco Que puedas volver a Junín Y a seguir con la vida normal Bueno Desde ya Muchísimas gracias A ustedes Cuídense Cuidémonos Aguantemos un poquito más Que esto tiene que Tiene que pasar Así volvemos A la A la vida normal Y bueno Un saludo enorme A A toda la gente De Independiente Que siempre A donde voy Siempre me tratan Muy bien Un abrazo grande Abrazo Sergio Ahí estaba La palabra es Sergio Merlini Integrante De aquel equipo campeón De aquel equipo